¡Hey! ¿Estás listo para vivir un tiempo mágico? ¿Un tiempo de fantasía, diversión y mucho color? ¡Esto es Tiempo Mágico! ¡Hey! ¡Hey! Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo granyoso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico ¡Hey! ¡ Эй! Bienvenido sea un tiempo especial Tiempo de alegría y felicidad Este tiempo es único, espectacular Un tiempo fantástico Un tiempo es fantástico Hey! Es, 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 esto es Tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Bienvenido seas, un tiempo especial, tiempo de alegría y felicidad Este tiempo es único, espectacular, un tiempo fantástico Un tiempo fantástico, es tiempo mágico Un tiempo fantástico, es tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, es tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, tiempo mágico La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo que comience el festejo Todo el mundo espera más que llegara el momento Y es hora y es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta, 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 fiesta Si todo ya está listo que comience el festejo Todo el mundo espera más que llegara el momento Y es hora y es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta, 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 fiesta Queremos divertirnos Queremos, queremos, queremos fiesta Más allá del horizonte donde no hay fronteras Hay un mundo que está hecho para ser feliz Como ya han querido ratoncitos Estoy de nuevo aquí para jugar Olé, 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 olá, ¿qué tal amigos? ¿cómo están? Olé, 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 olá, la vida te invita a mi andar Olé, 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 olá, vengo a la hora de jugar Olé, 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 olá, la vida te invita a mi andar Erouts, ajuntos, ajuntos, ojo, ángeles ¿Cómo está bien? Ayuntos, ajuntos, ajuntos Olé, 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 olá, olá Olé, 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 olé Olé, 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 olé Vamos ahora si, vamos a empezar Muy bien, ya terminamos de tomar un chichita volada chicos Muy bien, que bonito entonces, vamos a... Vamos entonces a dejar los vasitos a un costado Y los regalos también abajitos ya chicos Porque los quieran todos volando y los besamos para Con los maquitos libres ya mis amores A ver... Vamos, ahí, a ver... Muy bien, adelante la invitada Muy bien, ahí está la criatura, parece que no me quiere ver Venga, adelante, adelante Muy bien, a ver chicos Vamos a comenzar mis amores Pero al momento que salga Yo quiero que todos ustedes Aplaudan fuerte para comenzar con ánimo El día de hoy Quiero a todo el público Recontra pilas Recontra súper animados el día de hoy Así que vamos con el primer ensayo Tengo que meter esas palmitas de todo el público Que nos acompaña en esta tarde A ver... Por ejemplo, si yo le digo Si yo le digo... ¡Fuerte la palma, chicas! A ver... Un... Por eso les digo... Por eso les digo que dejen los vasos a un costado ¿Verdad? Que tienen los vasos todavía en sus manitos Que dejarlos a un costado y los regalitos abajo Muy bien... A ver... ¡Otra vez! Si yo les digo... ¡Fuerte la palma, chicos! ¡A ver! ¡Aplausos! Ahí está... A ver si ya se estuvo mejorcito ¡Ahora sí! ¡Comenzamos en 3! ¡2! Ya saben que tienen que aplaudir fuerte ya, criaturas ¡Vamos! ¡3! ¡2! ¡Fuerte! 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 ¡Bienvenido, chicos! ¡Qué bonito reencontrarnos el día de hoy! Veo rostros nuevos de esta temporada y algunos rostros ya de las temporadas pasadas. ¡Me voy, carl! Y ahora quiere que me ponga ropa, carla. Vale, así baja, coche, carla. Vale, así baja, coche, carla. Pero que son los llanos. No quiere que me ponga ropa, carla. Vale, así baja, coche, carla. Vale, así baja, coche, carla. Con la primera de la tarde, ¿su nombre? Esa es mi luz, Victoria. Esa es mi luz, Victoria. Esa es mi luz, Victoria. ¿Eh? Mi compañero. ¿Ah? Mi abuela, mi abuela, mi señor. Ah, ya, con mucha más razón vamos a conversar entonces, ya. ¿Nombre? Luz Victoria, veré, que vio de formado. Miércoles abrió completa la luz, Victoria, muy bien. ¡Oye, oye! ¡Luz Victoria! ¡Luz Victoria, ¿con quién ha venido? Mi familia. Sí. ¡Qué bonito, mi luz, Victoria! ¿Ah? Sí. Con toda tu nieta se ha venido la luz, Victoria. ¡Qué bonito! ¿Se ha leído la tarjeta? Sí. ¿Qué decía la tarjeta? De ñaño. Yo del ñaño. Te invito, muy bien. Te invito. Muy bien. ¿A ti invitaban a la criatura de Dios o a ti? A ti. A ti. No, claro. Si no, porque ustedes igual haciéndolas. Si invitan, se vienen, pero... Es bueno que traigan a las criaturas de Dios. ¿Qué más decía? No, no, no. Trae regalos. Trae regalos. Muy bien. ¿Cuántos has traído? A estas piezas, las bolsas de la criatura, creo. No, muy bien. ¿Ahí son regalos? Mira, amiguita. Dos ha traído. Mira, ella. Dos ha traído. ¿Y la ves? ¡Ya! ¡Me doy! Y ahora quiere que me ponga... ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! No tenga miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué es el nombre? Julia. ¡Ay! Julia. ¡Ya! ¡Oye, Julia! ¿Vos quiénes te invito? ¡Vos hijos! ¡Qué bonito! ¿De quién es el cumpleaños que ha venido? De Ismael. ¿Cuántos años cumple la criatura de Dios? Un año. ¿Cómo se llama? ¡Su amán! ¡Su amán! ¡Su amán! ¡Su amán! ¡Aplausos para mi hijita! ¡Que sí la han invitado! ¡Muy bien! ¡Oye! Es bueno que lean la tarjeta porque las criaturas vienen informados. ¡A ver! ¡Nombre! 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 ¡No! No habla la criatura. A ver. Tú, mi hijito. ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Mixel! ¡Ah! ¡Mixel! ¡Mixel! ¡Cuántos añitos! ¡Uno! ¡Ah! ¡A ver, Pate! ¡Está bien que la tecnología esté avanzada, pero no creo que tenga uno la criatura! ¡A ver! ¡Cuéntate bien! ¡Cuántos años tienes! ¡Cinco! ¡¿Estás seguro?! ¡Sí! ¡Mía! ¿Dónde vives? ¡Cuántos años tienes! 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 ¿Dónde queda el Santa Teresita? ¡Acá en Chulucanas! ¡Muuh! 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 Él dice sí y él le dice no! ¡Ya! ¡A ver! ¿Dónde estudias? ¡En Jopalacio! ¡Ese, mi hijito! ¿Qué almorzaste antes de cumplir la criatura de Dios? ¡Muuh! 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 ¿Nombre? ¡Narumi! ¡Ese, mi hijita! ¿Cuántos años? ¡Ocho! ¡Ese, mi hijita! ¿Dónde vives? ¡En Lancash! ¡Ese, mi hijita! ¿Dónde estudias? ¡En la Rosa de Santa María! ¡Ey! ¡Dónde queda el Arroz de Santa María! ¡En la Plaza! ¡Ah! ¡Ya! ¡Listo, mi hijita! Bueno, igual, no voy a dar, pero igual, ya. Cuéntame. ¡Otra cocina! ¿Qué almorzaste el día de hoy? Pollo con arroz ¡Aplausos para mi hijita! Oye, es bueno que las criaturas almuerzan ahora, sí Llegó el momento de presentar a nuestro cumpleaños La criatura de Dios está esperando ¿A qué hora ha ido la tarjeta? ¿A qué hora ha ido la tarjeta? De que las cuatro y media la criatura de Dios Ya está aquí con nosotros ¡Fuerte la palma para disparar! 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 ¡Ya arriba, 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 arriba a todos! Oye mi corazón, hace juntos latidos Sígueme, síguelo y no pierdas el ritmo No me ha estado fiesto, no pude sin beso ¡Deparado! ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Para que también estaba el papito por ahí? Ah, el papito para que estaba por ahí Ah, ya viene, ya, no te preocupes Mientras viene el papito, vamos conversando con la mamita Mamita, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? La mamita Lucía, ¿está contenta? Sí, mucho ¡Recontro emocional! Muy bien, aquí viene la parte más importante del show Sí ¿Saben por qué digo más importante? Porque ahora en el show de Carlocho tenemos este momento tan especial para nuestros hijos Porque hemos entendido que más allá de las risas y las garcajadas Un hijo es una bendición de Dios, es el regalo más hermoso Que Dios nos puede regalar en nuestras vidas Y el tan solo verlos crecer con salud y bienestar Es mucho lo que Dios puede hacer por la vida de sus hijos Y por la vida de cada uno de nosotros Yo sé que tanto tu mamita como tu esposo Todos los días lo llenan de palabras bonitas, de amor y cariño Porque de eso se trata Llenar a un hijo de amor y cariño todos los días de nuestra vida Pero ay mamita Delante de todo este público hermoso ¿Qué le dirías a Tijito Amado en este día tan especial para él? Bueno entonces, en este día mi hijo Ismael es lo más importante Bueno tengo dos hijos, mi hija Rosita también Que a veces es un poco resentida Pero igual son los dos motores de mi vida Y bueno, darles gracias a Dios porque me da un día más de vida para verlos Y feliz por estas dos bendiciones que me ha dado Gracias Y qué bonito ¿Y qué esperan para aplaudir ustedes a ver? Ay qué mala costumbre Oye, ven que la mamá está al borde de las lágrimas y así también Vamos a llamar a su hermanita Porque, venguita, venguita Venguita Ay, quédese a tu mamá que leíste reciente Si vayas también a resentirte con el payaso Mira ¡Fuerte la palma para tu hermanita! ¡Esta es mi hijita! Mi hijita, no te hagas caso a tu mamá Ven para acá conmigo ya Ya se resintió ya la quietura Ya de aquí no nos va a hablar a nosotros Mira mi hijita, tu nombre Más facilita nomás, nombre Rosita Rosita ¿Cuántos años tiene Rosita? ¡Esta es mi Rosita! ¿Dónde está estudiando, pica? ¡Vaculada! Muy bien Rosita, tu hermanito está de cumpleaños ¿Qué le dirías a tu hermanito? Para que quede grabadito ahí el video Pues para cuando crezca Ya se puedan sentar a verlos juntos Muy bien Aplausos para la Rosita Que habla mucho Aplausos para la Rosita No importa la Rosita Muy bien, listo Ahora nos vamos a poner todo de pie Todo de pie Para gastarle a Ismael Su cumpleaños Feliz de pie De pie De pie Ya Ya, si no puede la bisabuela ya usted quede seguida De pie De pie De pie De pie De pie ¡Bien! ¡Ya! Muy bien, listo Ahora sí Todos cantamos en tres, dos, uno Con la palma cantamos, chicas ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, te deseamos! ¡Ay, te deseamos! ¡Para ti, Padre, todo cumpleaños! ¡Ay, te deseamos! ¡Ay, te deseamos! ¡Ay, te deseamos! ¡Ay, te deseamos! Nos vamos a sentar todos sentaditos Ahora que ya llegó el papito Vamos a conversar también con el papito Viene por aquí el papito Antes de que le traguen su regalito Primero vamos a terminar de conversar con el papito Muy bien Viene por aquí el papito ¡Fuerte la palma para el papito! ¡Vente la palma para el papito! Muy bien Vamos a conversar por el papito ¡Ven! Muy bien Su nombre William Martín Mendoza Gómez ¡El papito William! Cuéntenos, papito ¡Está contento! Sí, estoy muy contento Porque el primer año de mi hijo Y como dice la canción ¿Cómo no creer en Dios? Y me ha dado la risa y la vida Y más encima que me ha dado Dos lindos hijos Una mujercita Y un niño varón Muy bien Ah, qué bonito Ya ves hasta la letra de la canción Qué bonito Claro que no todos Nos acordamos de esa canción, ¿no? ¿Ustedes se la saben esa canción? A ver, ¿cómo es? A ver, tres, dos, uno, va Uy, no va ni a la iglesia Mira, no importa, listo Papito Igualito que su amada esposa ¿Qué le dirías a tu hijito amado En este día tan especial para él? Bueno Como dije Es mi hijo varón Como dice por ahí Mi descendencia Va a crecer gracias a él También a mi hija Lo quiero Con todo mi corazón Un día Domingo Diecisiete Cumpleaños Mañana Nos estamos haciendo Hoy día Del dos mil veintiuno Me encontraba Arbitrando En una ciudad En un caserío De Ñomala Cuando recibí un mensaje A las cinco y seis De la tarde Cuando habían dicho Que había nacido Mi hijo Antes de que naciera Ya había escogido Su nombre Él se llama Ismael Víctor Isaías Y lo quiero Con todo mi corazón Igual que a toda mi familia Gracias Qué bonito Fuerte la palma Para el papito Oye qué bonito Muy bien Entonces Eso quiere decir Que el cumpleaños De la criatura Es mañana Muy bien Entonces mañana Podemos volver También todos nuevamente Así que muy bien Listo Ahora sí Llegó el momento De entregar Los regalitos Y para evitar El desorden Vamos a empezar Desde la filita De acá Mis amores Vamos Todos nos acercamos En filita Vamos Vengan por aquí Vengan por aquí Los papitos Acá Aquí Aquí claro Para poder Ahí En filita En filita En filita Vamos A ver Eso Saludenlo Pues mis amores No tengan miedo Saludenlo Saludenlo Eso Vamos ahí Ahí está Qué bonito Todos los chicos Sus amiguitos A ver Esto Ahí está Muy bien Ahí está A ver Eso Saludenlo Saluden Ahí está Muy bien A ver Ahí está Qué bonito A ver Ahí está Ves mijito Ya por acá Nosotros los acomodamos Ya Muy bien A ver Ahí está Eso Ahí está Vesquita Muy bien Eso Seguimos Chicos Seguimos Lo que falta Todos mis amores Vamos a ver Ahí está Miquito Que lo saluda Feliz cumpleaños Ahí está La chica También Cambiamos La camiseta Ahí está Eso Muy bien A ver Ahí está Ahí está Miquito Pero lo saluda Y lo puedes A ver Ahí está Muy bien Ahí está Miquito El más chiquito Que bien Cuidado Ahí está Vamos Ahí está Eso Qué bonito Muy bien Seguimos A ver Chicas La que falta A ver Muy bien Vamos Ahí está Amor 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 Ya ve Acá falta También Acá falta Amor Amor Ahí está Miquito Mira Dos regalos También ha traído La criatura De Dios Muy bien ¿Ah? ¿Ves? A ver Dos regalos También En el lado De Cabe Dos regalos Muy bien Impresionante Muy bien Sigue llegando Los invitados Adelante Los invitados Vamos A ver Acá De frente Mi amor Acá Porque ya no Voy a entregar Todos los regalitos A ver Ahí Listo A ver Ahora sí Listo Ya entregaron Todos sus regalos Ya De todas maneras Voy a dar Una última Pasadita Yo No porque Hay unas Que se vuelven A llevar Los regalos Sobre todo Esas que vienen En carteradas Acá A veces Se los llevan Y ese es el regalo Que pasea Todo el año A ver Ya Listo Ahora sí Parece que ya Todos Han estreado Sus regalos Listo Levante Levante Los chicos Que quieren Llevarse El premio Quieren Eso Si me gusta Que quieren Llevarse El premio Ese tío Aquí comienza El show El show De los juegos Que quieren Y la palma 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 Un, dos, tres, cuatro Bien queridos Ahora bien Estamos jugando Con nuestro Cumpleañero Mamita Llámeme A una mamá Con un niño O niña De un año También ¿Leslie? ¿Leslie? No, ya ahí están las dos Porque ella va Con usted Muy bien Mira para acá Lesslie Ahora bien Ya El papito Mira para que El papito Va a jugar Con su esposa Y su hijito Aquí 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 Va a sacar Levy Ahí Y para que Acompañe Levy Ven 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 Me toquía Tú la veinte Tú eres alta Ven Me invitas un juego Nomás ¿Ya? Listo El primer juego Es facilito Miren Ya lo tengo Por aquí Nomás Cerquita Muy bien Vamos a ver Ahí está Ahí está Preparados Este jueves Listo Voy a querer A dos criaturas Ven Mejito Ven Ah Ah Bien Ya el pelo Ya le llega A los ojos Ya Ya Me toca Por ser un Barocito Aquí Listo Mejito Y una niña Mejito Ven Corre Mejito Ya Eso Aquí Aquí Mejita Acá Ahora Aquí Muy bien Listo El juego Es facilito De armar Nomás Ah Miren Podrán ver Los payasitos También tienen Su gorrito Sus orejas Sus ojos Su nariz Su boca Van a tener Que correr Llevando Pieza Por pieza Y pegarlo Correctamente La que lo pegue Correctamente Se llevará El juego Pero si las dos Tienen errores Nos vamos Al segundo turno Grábese bien Las piezas Primero Sobre todo Las orejas Ya ¿Estás segura? Listo ¿Ya se lo grabó? Listo Ven Criaturas de Dios Ven Criaturas de Dios Ven Listo Vamos entonces Ahí está Semijita ¿Cómo te llamas? Cristal Eso Semijita Muy bien Muy bien ¿Cuántos años? Muy bien Semijita ¿Dónde vives? ¿Ves? Aquí nomás Al frente Muy bien Listo ¿Preparados? Vamos entonces Listo A ver Muy bien Listo Muy bien Bueno Caima esto Bien pues no corren Vamos a tener que jugar Entonces con Con los bebés en brazos Muy bien Ya listo Vamos Preparados Ustedes son los que juegan Por ello Vamos A la una Corriendo A la dos Y a la Y a la tres Y a la Corre mamita Corre mamita Corre No te dije mamita Eso Corre Ya Ya Corre Mamita Corre Eso Corre Eso Eso Las orejas Las orejas Las más complicadas Las orejas Vamos a ver Llora Eso Eso Corre mamita Corre 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 Eso Yo la tengo Corre 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 Llora Llora Un Dos Igualita Dos Igualita Dos Igualita Vamos Corre Más adelante Más adelante Más adelante Te toca Tantorquísimo Ven Tantorquísima Ya Llora Vamos Tiene que terminar Termina la mamá Termina Termina Para ver Si están correctos Vamos Vamos A ver No Todavía 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 Vamos a ver Si están correctos Muy bien Mejita Para acá Empezamos Sombrero Correcto Correcto Muy bien Los ojos Correctos Muy bien Orejas Correctas Orejas Correctas Nariz Correcta Y boca Correcta Muy bien Vamos a ver Mira Mijito Que anda Cada rato Mijito Anda Que se hace así Mi tijera He traído Para mocharle Ese pedazo A la criatura Muy bien Sombrero Correcto Orejas Correctas Muy bien Boca Boca Correcta Nariz Correcta Y ojos Correctos Muy bien Vuelve nuevamente A sus filas Porque ahora Así Aquí se define El ganador Y los últimos Rancados Rancados A la una A la dos Y recuerden Que la que gana También gana Con su pareja Vamos Y a la A Espete 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 Mijito Mijito Él es bien Inocente Mijito Ella Mira la ventaja Que le saca Ella Por eso Ahora Mijito Estaba entregando Las piezas Acá Y ella Acá Ya Para que comiencen Iguales Más atrás Ahí Ahí está Listo A la una Listo Alemán ¿A dónde vas? Espérate Listo 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 Corre Listo 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 Cuando nos Puedes Listo Listo y ahora 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 voy bien desde acá ya vi un menor vamos a ver vamos primero por Ismael Ismael eh quito ven para acá vente primero vente pero se le regresa ya Ismael con su mamá y su papá el sombrero correcto los ojos correctos nariz correcta y boca correcta cuál es el error el otro payaso las orejas son el error lo último pero como este juego era para divertirnos y sobre todo para que Ismael participe las dos criaturas lo han hecho bien y los dos son los ganadores ¡Uno la palma por ellas! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 vamos a darles igual vamos a darle su premio a la criatura para que no se vaya con los peques ¡Ey! ¡Ey! por las dos manos por las dos manos para que no se vaya con los peques ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y para el hotel! ¡Hay! ¡Hay unos chocolatitos sueltos para los que me han apoyado porque los premios vienen ahorita! ¡Ven! ¡A ver! ¡Quiero! ¡Ah! ¡Mira lo que se lleva! ¡Anda! ¡Mariquito! ¡Ven mi enorme! ¡Porque los premios vienen ahorita! ¡Vienen los premios! ¡¿Y más?! ¡¿Y más?! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi hijita! ¡Ah! ¡Mi hijita también me ayudó! ¡Ella también me ayudó! ¡Seamos Sotrito! ¡Mi hijita la más grandecita! ¡Ven para saber! ¡Listo! ¡Ahora sí vamos! ¡Ahora mamita! ¡Viene un juego para el niño más grande! ¡Ven por aquí mamita! ¡Tú los vas a escoger! ¡Quiero a tres niños y a tres niños! ¡Diago! ¡Diago! ¡Eh! ¡E!, ¡Eh!« ¡Eh!» ¡lee ti men que estar sentadito porque la mamita te los vamos! ¡Todos sentaditos! ¡Todos sentaditos! ¡¿ News conference 9! veden? ¿Quién es Diego? ¡Diago! A... ¿quién dijiste? ¡Diago! ¡Vaya Diego! ¡Ando! Y tú mi amor, el que saliste, ya iban, tres! ¡Queremos tres niñas! Rosita Ya, aquí están las tres Ya, listo ya Vengan por acá Vengan chicas acá Venga el equipo a las chicas Ya, listo Ahora Se van a sacar Los zapatos Sáquense los zapatos Los chicos Sáquense las zapatillas Se quedan solamente en medias Muy bien Vamos por acá Estamos listos Los zapatos Vamos con el siguiente juego Circuito Enbotados Muy bien Listo, preparados A ver Ya En este juego El participante Se colocará la bota Los dos pies Irán dentro de la bota Ya Y vamos a tener que saltar El zig zag Así ven Ya, así ya Así ven Sí Es obligatorio La vuelta Del último plato Obligatorio El primero que llega Es punto para su equipo Ya chicos Listo Preparados ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Así, chiquita! ¡Saltas! ¡Así me saltas! ¡Así me saltas! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos, chiquita! ¡Ay, Dios! ¡Vamos con este juego impresionante! ¡Este juego! ¡En tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ya! ¡No puedo más, chiquita! ¡Así, chiquita! ¡Yotta! ¡Magutando, chiquita! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Me tocó! ¡Alcá! ¡Alcán! 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 ¡Alcán, chiquita! ¡Alcán! ¡Oncán! ¡Alcán! ¡Ya! ¡Eso! ¡une patada! ¡Le empató! ¡Le empató! ¡ le empató! ¡Ya! ¡Lación! ¡Aless! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Gañita! ¡Sí! ¡Yotta! ¡Yotta! ¡Vasta! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bien! ¡Mmm! 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 Pasito. Listo. ¿Por dónde viene la otra criatura? ¡Listo! ¡Punto para los chicos! ¡Muy bien, chicos! No te preocupes, tenemos hasta mañana aquí. ¡Uy! Eso, mi hijita, sigue, 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 sigue. Para que aprendas, para que aprendas. Sigan, terminanlo, terminanlo para que aprendas. Eso. Muy bien, muy bien. ¡Vamos con el siguiente turno! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y ahora, tres! ¡Y ahora, llora, llora! ¡Y ahora, llora! ¡Esa es, caiga, es igualito, igualito! ¡Paniquitos! ¡Paniquitos, la vuelta, la vuelta, la vuelta, no! ¡No llora, llora! ¡Aquí se viene igualitos, igualitos! Ay, no te lo puedo creer Ay, mi hijita, no te lo puedo creer Padre amado, Dios de la misericordia Justo cuando mi hijita Ya llegaba a la meta Ay, Dios, así es el juego Y lamentablemente Este punto es para los chicos Muy bien, chicos Muy bien Ojo que todavía no ganan Porque el participante Tiene que ganar por un máximo De tres puntos Vamos, eso, mi hijita, vamos Espérate Listo Hoy parece que ya lo veo rapidísimo, mamá Ya lo veo que listo, sí, mírame A ver, hijita, salta, salta, hijita Que no te impide, salta, hijita Salta, salta, salió Ay, señor, que tú ya vi Ya que mi hijita va a terminar mañana Pero no importa No, 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 no La vuelta, la vuelta Vamos, vamos Termina, termina, termina Eso, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Termina, termina Muy bien Pero ahora sí Como una goleada de 3 a 0 ¡Esto lo gana el equipo de los chicos! Chicos, 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 chicos ¡Bien! Las chicas No te llevan nada por ahora Solo te vuelven a poner sus zapatitos ¿Verdad? A ver, vamos Me quedaron Es para que por acá teníamos los premios Muy bien, vamos a darle 3 premios de varoncitos A los varoncitos que han ganado Muy bien Ahí está A ver No te encuentro en contacto to' los meses Esto es Pamo gutes Yo estoy ready pa' выдerte Bile Rescribe yo Sé que cuidabas La otra buena emplea y el temor la chat, y pece, pece, pece ¡Prende eso, prende eso, prende eso! Ahora quiero Quiero una fila de mujeres Y una fila de varones Todos adentro, vamos chicos Vamos Acá los varones y acá la mujercita Vamos chicos, vamos Vamos todos Ahí está, vamos chicos A ver ¿Dónde está la fila de la mujercita? Que no la veo, acá ven Acá he dicho que va a ver Acá donde está el payasito ya, mirando para allá Ahí, ya Todos en filita Vamos, en filita, a ver Vienen, vamos a emparejarlos Quiero a todas las chicas, a todas las chicas Vamos chicas Ven mi amor, para que te lleve el premio, ven ¿Qué más de las chicas? A ver Ven mi amor, también ven A ver, vamos No, pero si lleve el premio A ver A ver, al colorado lo ponemos con Mejito, ven Tú mi amor te vas con Ella Se parece más, se parece más Tú te vas con Ella Tú te vas con Ella Tú el más chiquito Con Ella Tú con Él Y queda una Queda una Y quedan acá cuatro Vamos a preguntarle a ella Entonces mejor Y filita Con cuál de los cuatro Quieres bailar Con cuál de los cuatro Y filita Dígalos bien Dígalos bien Dígita señalame Más Y el primero Con Cualquier Entonces Entonces se va ¿Eh? Con 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 Que tú no me avistas Pues estás que me hacen los ojos Así Ya Muy bien Listo Y como ya no tenemos más Mujercitas Ustedes se quedan Para el otro jueguito Y a mis amores Se sientan para el otro jueguito Y a mis amores Ahora sí yo los llamo Listo Vamos a separarnos más A ver Sepárate más Sepárate más Vamos Sepárate más Ven mi amor Acá Listo A ver Me invita tú Acá Vamos Aquí Venga aquí Listo Aquí Listo Ahí Ya Vamos Señores Y señoras Aquí le damos La bienvenida Al reality De baile Chicos Llegó la hora De podernos Un poquito Más De Dios Porque tenemos A uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Parejas En competencia Signatura de Dios Siete De las siete Solamente Cuatro Pasarán directamente A la gran final Así es flaco Cuatro No más Las tres Que no queden Tendrán que recoger Sus cosas E irse Inmediatamente De la competencia Tres Dos Uno Música Pratic Música Se acabó La cuarentena La calle está llena Se acabó La cuarentena Cuatro El cuerpo lo pide Cae en calle El cuerpo pide Calla 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 Eso Muy bien Eso Muy bien Calle Calle Abajo 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 Eso Muy bien Eso Eso Vamos Abajito Abajito Eso Piquito Vamos Recuerden que hay premios Hay premios Abajos 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 Eso Vamos Eso Vigito Muy Eso Eso Abajos Abajos Muy bien La criatura Muy bien Eso Ahí está Vigito Eso Muy bien Vigito Abajo 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 Ahora Calma Eso Vigito Ahí está Vigito Se soltó Se soltó Vigito Se soltó Vuelto Se soltó Y coló Se soltó Y coló Eso Muy bien Eso Abajo 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 Es Ñ Abajo No Abajo No Bajo Piquita Te fuiste Ya te mandé No te mandé Te vas feliz Vamos πα ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, miquita! ¡Eeeeh! ¡Muy bien, miquita! ¡Muy bien! ¡Ahora! Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amor ¡Eso! 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 ¡Abajo! 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 ¡Abajo todos! ¡Arriba por bailar! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡La primera pareja está fuerte, ah! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos a bici todos! Caliba que va, pero baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Una maldita loca, una rata-ta ¡Eso! 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 vaca la blanca ¡Muy bien, miquita! ¡Eso! ¡Eso! A整ta�� chair ¡Ah, no! Esto está parejo, éjj ي, ي! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡ahhh! Cómo dice pico, 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 pico , pico, 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 pico Pal board, pico, 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 pico Rico, 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 Rico Oye, que me quema, y te como son ¡Los chicos explosivos, los chicos explosivos! Es rico, lo 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 yo y así me impresionó ¡Echado! No sé qué pasó, pero me emociona ¡Ahora todos! ¡Soy pa' lo 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 he equivocado! ¡Con esta cuestión se le piden los cuatro pubímeros! ¡Arriba! 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 ¡Todo! ¡Esto! ¡Ahora viste! ¡Todo! ¡Ahí! ¡Viste! ¡Esto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahora sí se quedan ahí! ¡Listo! ¡Levante la mano! ¡Cuatro mamás! ¡Que no tengan hijos! ¡Sobrinos! ¡Nietos! ¡Niejados! ¡Lo siento mucho por la votación! ¡Tiene que ser limpia! ¡Para que pueda haber un ganador justo! ¿Quién es la primera que va a votar? ¡Levánteme la mano! ¿Usted va a votar? ¡Listo! ¡Vamos para allá! ¡A ver! ¡Primera pareja que debe pasar a la final! ¡Es! ¡El niño de camisa! ¡El niño de camisa! ¡Cuál de los dos! ¡El de las zapatillas blancas! ¡El de las zapatillas blancas! ¡Vas a la final con ella! ¡Muy amiguita! ¡Muy bien! ¡Una oportunidad más te ha dado al público! ¡Hijita! ¡En la final vas a ver! ¡En la final! ¡¿Quién va a votar?! ¡¿Quién va a votar?! ¡Vamos! ¡No tengo hijos! ¡Mientras no tenga hijos! ¡Sobrinos! ¡Mientras no tenga hijos! ¡Sobrinos! ¡Mientras no tenga hijos! ¡Vamos allá! ¡No! ¡La segunda que pasa a la final es! ¡Kinia Talesca! ¡Avalesca! ¡Kinia Talesca! ¡Mi hijita tienes! ¡Mi hijita que sentíte orgullosa que ha pasado a la final! ¡Mi hijita eso ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Faltan dos parejas! ¡No vamos! ¡¿Quién va?! ¡Oh! ¡Ya votaste ya! ¡¿Quién va a votar?! ¡Vamos! ¡Allá vamos allá! ¡En la otra esquina! ¡Y la tercera sería! ¡La niña de vestido blanco! ¡La niña de vestido blanco! ¡Ah! ¡Mi hijita la flaca se ha bailado bien! ¡Mi hijita sí! ¡Ya sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Falta una! ¡La última! ¡Allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Y! ¡Ah! ¡Y! ¡Jarubi! ¡Qué! ¡Jarubi! ¡Jarubi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡El resto! a mi se me parte el alma cuando se van las criaturas de Dios pero ellos abandonan la competencia se sientan un ratito ya mis amores ya de que los llaman para otro jueguito venita ven tu ven 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 ya listo uno ven acá cada uno va a tener su espacio para que el público lo pueda ver dos tres y cuatro que comience la gran final en tres, dos, uno música tal una sí ¡Eso! ¡Eso! ¡Avamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ai, dale, aplaca! ¡Eso, la flaca! ¡Está impresionante! ¡Vale, colorado! ¡Eso, suéctate! ¡Eso! ¡Avamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡La tercera marina! ¡Eso, mi quito! ¡Eso! ¡Avamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ata parejo! ¡Ata parejo! ¡Mira, pues, mi quito! ¡Eso, mi quito! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso, mi quito! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Eso, taparejo! ¡Ata parejo! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora! ¡La cuatro marina! ¡Avamos! ¡Eso! ¡Eso, dale, dale! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso va a estar difícil! ¡Avamos! Abre como dices Ahora Ahora Vamos 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 Abre como dices Moveto todo Ahí Ahora Vamos Vamos Muy bien Vamos ahora A través de las palmas A través de las palmas Ya vamos Empezamos Palmas para la marita Número uno Hoy por ser los primeros Palmas para la marita Número dos Parece que Palmas para la marita Número tres Por el momento Van ganando No sonrían mucho Por el momento Palmas para la marita Número cuatro Y la marita La marita La marita Es Esto ha sido lo más fácil Número uno Número uno Número uno Me dice producción Me dice producción Me dice producción Que Que la pareja Número uno Sí Sí A ver Un ratito Con la pareja Número tres Se irían Al desempate Señores O sea Se va el desempate Esta pareja Y esta pareja Se va el desempate Las otras parejitas También abandonan La competencia Mis amores Ay Se me pate Mami También te sientas De aquí Yo te llamo Para el otro jueguito Ya Mi amor Yo también mi amor De aquí te llamo Para el otro jueguito Ya Ya Muy bien Ya Listo Ey Ey ¿Quietura? Ah ya lo van a acomodar Ya Últimas instrucciones De su mamá Muy bien Es bueno que su papá Le den sus instrucciones Porque Ya aquí se define El ganador Bien Vamos Vamos Eso Tres Márrate 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 Muy bien Mejito No quiere tropezar En la pista de baile Muy bien Ya está listo El colorado Vamos Tres Dos Uno Tres Empate Se me diga Se me diga Se me diga Se me diga Eso Ay Dios Santo Yo voy a Me desanquiar Se me diga La canción Se me diga Pero no hay Dos horas Eso Ay Dios De horas La primer Pelicata Salve Se me diga 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 Ya, 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 ya Listo Listo Vamos con las palmas Báganme las palitas Número uno Páganme las palitas Número dos Vamos Vamos ¡Vuelta la palma Para las palitas Porque las dos palitas Son Bien Y ahora Me voy por aquí Para darles un premio Me voy por aquí ¿Por qué? Me trae Me trae por aquí Dos premios De barocitos Y dos premios De mujercitas Y ahora Sí Primero Vamos a premiarlos Ahí está Mira Su premio Para que digan Que si les entregamos Premios A la criatura Mira Mujercita Barocito Mujercita Muy bien Vamos Ahorita le trae Mamejito Ahorita le va a ganar Ya 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 puede sentarse Ya sentarse Listo Ahora Vamos con las gotitas Del recuerdo Invito a Ismael Invito a Ismael Con la parte de atrás De la mesita Con sus gotitos Para las gotitas De Hacia dormida Ya A ver Entonces Nosotros Ya regresamos Ahorita En cinco minutitos Ya mientras Ismael Se va levantando Ya regresamos Chicos No se muevan Ya viene El rey Que Ismael Mata Que le traigan Y ya viene El juego De las mamás Que va a estar Guaidando No se muevan Chicos No se muevan No se puede ver, no se puede hablar de él Y eso es que jure no hacerlo mal Pero tú eres directa, a ver Eres mujer, y yo Eres el nombre que ha llegado atrás de piel No te indicará el nombre de la misma de ayer Esa vez que brillaba otra vez Eres el padre de los héroes que me hicieron creer Que la de las situaciones fue demasiado bonita Y me echa todo verde Y yo, que no te deba necesitará un choque Siento bien, no se puede ver Se siente bien Volve a ver Se te detiene el tratamiento Y ya te lo pasaré A un hombre, quien me sabe bien No se puede ver Se siente bien Se siente bien Siento dolor en tu piel Cuando cuando la serie Todo es diferente Se siente bien Se siente bien Se siente bien Para la gente Y no para la gente Y eso da un hombre Que me dije que no confía que a mí Espechía, me gusta en el chile Y a tu piezas Que yo me tragué con el orgullo A pedazos Con tu voz de que así Siempre volviendo a tu brazo Hace yo con este corazón Y aunque ha querido Vean las notas dos frases Pero también me ha seguido No se como lo pido que yo Que bien se siente Vente de frente Aunque no se lo seamos a mi voz Pero en tu mirada Yo no vi la misma de ayer Y esa luz que brillaba a través De ese par de luceros Que empecé a no creer Que en las buenas intenciones Huele más que el cuero Y lo he hecho a los barreros Y hoy En usted te parece De lo mucho que lo siento Se siente bien Se siente bien ¿Por qué? Tienes placer que otra vez Mígame todo un placer Me tienes a tu piel Se siente bien Se siente bien Se siente bien Se siente bien Tantas doñas mujeres Con tomar tu placer Yo todo es diferente Se siente bien Se siente bien Y me gana la sonrisa mi niña Todo un juego quita la ceniza Y se siente bien Se siente bien Se siente bien Y me gana la sonrisa mi niña Mi gana la sonrisa mi niña Y me gana la sonrisa mi niña ¡Dale! Dale, mambo Empezaremos con enero, mi corazón es en febrero, y para más otra canción, abril y mayo, recordarte que te quiero, que toda la vida es primero, para el amor no hay condición, mi vida también es mi estación, mi vida yo te regalé. Le, le, le encantará tu corazón, so, 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 son las dos días que manté, el calendario se llenó, ya no hay semanas sin tu voz, mi calendario de los dos, mi calendario de los dos. Sé que estoy un poco adelantado, tal vez por enamorado, rico con el corazón, no, no. Sé que me he saltado algunos pasos, pero me quiero aquí en mis brazos, el tiempo no es prohibición. Para querer empezaremos con enero, mi corazón es en febrero, y para más otra canción, abril y mayo, recordarte que te quiero, que toda la vida es primero, para el amor no hay condición, no importa el mes ni la excepción, mi vida yo te regalé. Le, 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 le encantará tu corazón, so, 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 son tantos días que manté, el calendario se llenó, ya no hay semanas sin tu voz, mi calendario de los dos. Mi calendario de los dos, mi calendario de los dos. Mi calendario de los dos. Mi calendario de los dos. ¿Por qué no te agradecemos ahora? No te pongas ni idea, estamos aquí y vas a hogar Yo solo la miré me buscó, me pegué la invita y bailemos Que la marcha está para un reggaetón de Lo que pasa es que no se vayan atrás el tiempo Yo solo la miré me buscó, me pegué la invita y bailemos Que la marcha está para un reggaetón de Lo que pasa es que no se vayan atrás el tiempo Lo que pasa es que no se vayan atrás el tiempo Yo solo la miré me buscó, me pegué la invita y bailemos Que la marcha está para un reggaetón de La marcha está para un reggaetón de Lo que pasa es que no se vayan atrás el tiempo Yo solo la miré me buscó, me pegué la invita y bailemos Yo sé, yo sé, yo sé, en la fuente de la felicidad, la escena que no quiero para desilguir contigo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, en tener lo que no puedo contar y con todo el mundo viento. Na na, na na, na na, cada día me antigo. Na na, na na, na na, malvaria. Na..na..na...na..na... Siento trajarte como si vamos a encontrar Na...na..na...na... No puedo encargar, pero no te voy a adigrar esta paz Por fin te encontré y conmigo te quedaste hoy No quiero que nada de esto te dan al contrario Quiero que me venga en abundancia Que me atase de amor hasta sacarme en ambulancia Oye..ían de que me quedo y pienso findet Y el que se meta pues tiene que pelear conmigo Porque yo quiero estar full contigo Sabes lo que te digo Sé que me entiendes, pero claro lo comprendes Como un loco como yo, que con tragos se prende Llega un día, le depende y amor te pretende Pero eres que sé que son las cosas impotentes Don, 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 don La fuente de la felicidad La arena que me prepara de vivir contigo Don, 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 don Tener lo que yo me voy a la boca Y por favor le escribí Na, 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 na La arena que me sigo Na, 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 na May Bahía Na, 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 na Sigo un plato, me lo he conocido en un cienfalita La, na, 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 na La hora que nos vemos, me voy a vivir La vida fue su rico y le dije Ano, caramba, siéntame rico Tremendo pana, pa' cantarte esa canción Que te preocupo el corazón Y si te envíes de que pierdes, que te quiero un montón Y si te envíes, cada año y el que se le da Y el que se le da, pues tiene que pierden Conmigo, 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 conmigo Quienes con el culo y conmigo Sabes lo que te digo Sé que me entiendes, pero claro vamos a ver Un poco loco como yo, que nos trago, se prende Y hay un día de la mente y amor, es tremende Más alegres y la mente son las cosas importantes Los santos del mundo, es la fuerza de la felicidad La arena que nos cerrará de vivir contigo Los santos del mundo, es la fuerza de la felicidad Tremendo quien muere la boca Y los valores de mi amigo Cada día en vivo My bailea Me motivé a un poco con nos pude ver que el chávez La h rhinblowing La hриз El día que es hacer Piensohle ¡Gracias! 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 Que contigo casita preciosa tendría cien hijos Y que seré como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tu pelo, tu pelo, que era bonita Y que seré como tú Porque no hay otra Con un beso en tu boca Te juro si no gastaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Perdóname, cerrarte, quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando Sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy aducinando Pero no sé siquiera de repente tampoco Y es que me niego A perderte, jamás A perderte Me niego a sentar Y que lo que es lo que se acabó Y es que me iba a pedirte Jamás a calerte Me niego a sentar Y que lo que es lo que se acabó Es que me llevo a sentirte Quiero pensar Y que todo esto es mentira Mejor Miña, miña, miña Quien está Lez miren, no me rizas que dificil es vivir en esta guerra me llego, aunque venga a ser muy ciego de que te pidas hay un amaneo a todo compromiso tarde le quedo distraído de estos ojos no me despego si no eres mi vida porque me impida yo no puedo que tu partida necesito el dolor, necesito tu calor necesito verte encima de mi ropa interior no me dan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio no habla muy bien, entonces ya estoy de regreso por acá muy bien, se levantó Ismael todavía no se levantó Ismael entonces, a ver a ver si a ver si la mamita ve creo que lo va a tratar de levantar a ver que lo nuestro ya se acabó que lo nuestro ya se acabó que lo nuestro ya se acabó